Un saludo por si no sabéis lo que son son un montón de pastillas y no son todas las cosas todos los días son solo unas cuantas tengo que tengo que impactar a estos señores que he ido a ver tengo que volver a ser extraordinaria tengo que mirar al espacio y recibir la idea tengo que coger la idea y mostrarla tengo que subir a los apartamentos de los que han venido llenarles el aire de trascendencia partir sus horas y hacerlas injertos rodear sus canchas con amapolas o desearán no haber venido y me mirarán con misericordia o con desprecio como a los tontos del pueblo a los tontos del pueblo que te paran y te hablan y te espurrean de saliva y te echan sus alientos para no decirte nada para no decirte nada que te interese es lo que invertir tu tiempo tengo que volver a ser extraordinaria una vez más para tener una cualidad geográfica para que mis coordenadas estén en el mapa para que el yo soy yo fuera de mí sea fuera de mí tengo que ir tengo que viajar para ver a mi madre tengo que quedarme para cuidar a mi hijo tengo que irme para hacer la compra tengo que esperar al de Amazon tengo que salir para hacer deporte tengo que quedarme para depilar las piernas tengo que madrugar para trabajar tengo que cocinar aunque sea de noche tengo que darme prisas que se va el autobús tengo que ser talentosa en maquillarme tengo que ser carnal para gustar a los hombres y tengo que ser recatada para lo mismo tengo que pintar acuarelas con sensibilidad delinizando el pincel con agua de flores y lo tengo que hacer dos minutos más después despiezaré el pollo machacaré los ajos cambiaré la bombona y deshacer el váter hoy tengo que volver regalos para un ONG sacar el perro para que haga caca freír los boquerones en su tiempo y punto los boquerones fríos no les gustan me asomo al balcón para ver el coche ahí están corro a la cocina con suerte cocinados a tiempo y a punto yo tengo que freír los boquerones yo tengo que conocer el tiempo yo tengo que atender el móvil a mi jefe le recito el artículo 10 de la ley orgánica de 1995 sobre la esclavitud y prácticas similares sumerjo los boquerones y pongo el manos libre se oye el extractor y el aceite chisporrotea mi jefe dice que no soy seria artículo 10 de la ley orgánica de 1995 sobre la esclavitud y prácticas similares tengo que sonreír y hacérmela graciosa tengo que recibir a los niños con arte y salero tengo tengo tanto tengo otra pastillita para el pecho las 11 de la mañana y he hecho los garbanzos las 11 de la noche perdón y he hecho los garbanzos del remojo es la técnica que aprendí de mi madre ay mi madre toda la noche para hidratar las legumbres toda la noche para trabajar su parte toda la noche para hacer la mía crema limpiadora gel limpiador doble limpieza tónico serum de retinol crema antiarrugas crema anticelulítica crema para los pies crema para las manos muertas de la lejía pelo recogido para que no se enmarañe tengo que pintarme las uñas obligatorio no se puede ir con las uñas descascarilladas ay mi madre pero no antes de cepillarme los dientes tengo que estar fresca y hermosa tengo que entrar en la cama de excelente humor tengo que estar receptiva y cariñosa tengo que disfrutar si madre pero pienso en los garbanzos estarán hidratados para las 6 de la mañana tengo que sacar los tengo que sacar de mi cabeza ser cariñosa rápidamente y rápidamente dormir tengo que cocinar el puchero antes de irme es la técnica que aprendí de mi madre así ¿cómo están con ustedes? ¿cómo están con ustedes? no, no, yo no soy responsable ni... ¿tengo que quejarme? no, no tengo que quejarme no tengo que quejarme esto no es una queja esto es el aliento de mi elefante cada uno con su animal de compañía quejarse es tóxico mejor dar a tu cuerpo alegría macarena tengo que disfrutar de los aires y las mesas tengo que apreciar el vino el sexo y el chocolate tengo que tener justa medida tengo que comer de todo y tener una talla 40 tengo que quererme tengo que hacer deporte tengo que estudiar filosofía leer a Kafka conocer al Yambal Yambal tener los floreros llenos de flores vivas y saber algunos chistes tengo que practicar yoga chikung y pilates tengo que estar tranquila serena y relajada tengo que tener tiempo propio y tener un elefante como animal de compañía tengo, tengo, tengo tengo y no es de poseer tengo que rellenar el agua de las mascotas rezar para que llueva que no llueve lavar la ropa en horario económico disfrutar del sabor de los aguacates ordenar la biblioteca por orden alfabético firmar la transferencia del profesor de inglés vestirme rápido ya right now no está bien que te vean en pijama ay madre sí, madre sí tengo que elaborar algún pensamiento los poemas sin pensamientos no son premiables tengo que ser creativa original y saber promocionarme tengo que ser discreta elegante y no hacerme ver tengo que sacar la cabeza para respirar y tengo que hacerlo con cuidado no sea que me la corten ya se acabaron las de mentira ahora tengo que salir de la cama la pereza no es buena produce no fascina ni mantiene al estado no fomenta mi autoestima ni mi propia imagen solo muestra mi inconveniencia mi ser fuera del tiesto mi cuerpo fuera del tiesto mi cuerpo sin tiesto pero sí tengo conciencia de mi cuerpo es eso redondo y caliente sobre la cama dentro de la cama buscando el útero al que ya no tengo derecho levántate y camina y construye me grita un mundo que ni siquiera me conocen tengo que salir de la cama ya now right now la pereza no es buena no produce otra oh, como me estoy poniendo tengo que querer ya no basta solo con tenerlo el tener me arranca de los pelos me hace dura las mañanas y fracasada las noches me pone un yugo y me arrea como una bestia me hace dar incontables círculos a la era me obliga a contar patatas y patatas y patatas en decasílabos cultos y técnicos y valorados tengo que amar al colador al arma de criba al censor al corrector al crítico sonreír con arte y salero como a mis hijos patatas y patatas y patatas y doblar la esquina a esta siada de placer porque tengo que hacerlo con gusto tengo que vaciar la tinaja del tengo y llenarla de quiero quiero fregar la cacerola quiero tener la regla quiero dejarla de tener quiero subirme la bicicleta a las once de la noche quiero que suene el despertador sin haber dormido quiero cambiar los bombones por el brócoli y lo quiero sin prisas la paciencia es una gran virtud quiero es mejor que tengo mucho mejor sin comparación patatas y patatas y patatas mirame no ves nada extraño no soy un hombre blanco con antifaz negro tampoco soy un hombre negro con un antifaz blanco en mi escaparate no debe verse el antifaz tengo que mantener mi marca no amenazadora tengo que mirarte y que sientas ternura tengo que oler a bichito desprotegido una vez viví en la selva y arañé una vez tripulé el barco pero que no trascienda yo no soy un hombre blanco ni negro soy una mujer rosa rosa como las rosas rosas una mujer rosa con antifaz rosa mimetizada con tela de loneta rosa preparada para el campamento rosa de la barbie capitana un lugar estratégico donde preguntarme en rosa como disparar con una sonrisa como atacar sin perder elegancia como gasear con el mask de narciso rodríguez como parecer sin necesidad de ser pero que parezca como querer ser rosa si no se quiere y seré una histérica si me vuelvo loca si grito y saco los pies del tiesto otra vez el tiesto si me como todas las pastillas si os la hago traga a vosotros si permito que veáis mis tripas que notéis mi inseguridad y mi angustia y mi locura y mi inconveniencia mira madre mira mírame si saco los pies del tiesto si metiendo y lloro y hago la albondiguilla estoy loca muy loca porque olvido mi tener que patatas y patatas y patatas y tú y tú y tú y tú y tú tú que tienes que no es de poseer tú que tienes que pues ahora si alguien quiere que yo le dé su pastilla bueno me voy a tomar esta porque esta es mía espera aquí hola chavales para todo el mundo pirula a ver tú que tienes que que no es de poseer yo quiero seguir queriéndote hasta mi muerte te voy a comer todo yo tengo que comer todo tú tú que yo yo tengo que jubilarme yo tengo que vivir conmigo tú lo has pillado tú que tienes que ay yo tengo que soportarme tú que tienes que Johnny ¿y tú que tienes que? tengo que pagar impuestos muy divertido eso a ver el señor doctor ¿qué tiene que? yo tengo que vivir y jubilarme también ¿y tú José María que tienes que? volver a verte otra vez ah pero eso no es muy malo ¿no? ¿y tú Agustín que tienes que? yo tengo que desfacer un entuerto que tengo contigo no yo te quiero tato déjate de impuestos ¿y tú que tienes que? venga señor ingeniero hombre yo comerme me he comido vale pues muy bien a ver algunos lo habéis pillado y otros pero bueno da igual voy a finalizar con un poema muy cortito de mi obra mística 5G porque yo las G las pongo donde quiero y este es un es la mística número 6 ahora la vida es una emergencia lo sé porque he estado en contacto con mi propia muerte porque edad que también rodea el nacimiento me he reconocido a mí misma gracias a que respiro respirar también constituye una emergencia gracias muchas gracias